El IBEX 35 cierra con avances mínimos del 0,21% y eso que lo habíamos visto en los 10.000 puntos pero finalmente no ha conseguido llegar a los 9.900. Una jornada en Europa muy volátil que todas las bolsas europeas han cerrado muy planas. En lo económico un dato de IPC negativo apunta a la deflación y apunta también a que el Banco Central Europeo podría tomar medidas de manera contundente y rápidas pero no se esperan tampoco que Draghi haga nada hasta que pasen las elecciones gallegas para esperar a su resultado. Los precios del petróleo han permanecido por debajo de los 50 dólares y la prima de riesgo española se mantiene en los 120 puntos básicos. En lo empresarial Avengoa sigue subiendo, se ha revalorizado más de un 5%, sigue sacando rédito de esos acuerdos en Estados Unidos. Junto a ella BME y Avertis completan el podio de las mejores subidas en el IBEX 35 con subidas superiores al 1,9%. Los bancos son los que más sufren en la sesión con retrocesos de casi un 2% para Banco Sabadell, Bankia y Banco Popular. Para el analista técnico de Bolsamanía César Nuez, el IBEX sigue ofreciendo muy malas perspectivas técnicas y puede que en cuestión de días pruebe el soporte de los 9.660 puntos. Ya veremos qué ocurre. Saben que tienen toda la información que sepan en la sesión con retrocesos de casi un 2% de la situación. También se han aprendido a la sesión con retrocesos de casi un 1% de la situación de la situación. Por ejemplo, cuando se han dejado en este caso, a los 10%.